Música Sacando palo del monte, montero Sacando palo del monte, montero Me levanto bien temprano para recoger la leña Y mi guajira risueña prepara ricos manjares Sacando palo del monte, montero Sacando palo del monte, montero Tengo mi chosa de guano Allá en el medio del monte Donde cantan los cintontes Y trinan los ruiseñores Sacando palo del monte, montero Sacando palo del monte, montero Sacando palo del monte, montero Oye, oye mi son mal agüero Sacando palo del monte, montero Ando buscando al bates agüero Sacando palo del monte, montero Juega Lili El pianista, montero El pianista, montero 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 Montero